El Distrito de Fram contará con un nuevo polideportivo. Se realizó este jueves el acto de la palada inicial para la construcción del Polideportivo Municipal del Distrito de Fram. Dentro de lo que es hoy la historia de Fram, soñamos siempre con un polideportivo. No lo hablo de ahora, yo puedo decir hasta décadas. Porque siempre se ha escuchado hablar o pedir que esto se pueda dar para beneficio de nuestra comunidad. O sea, un lugar de esparcimiento que no tenga que depender del clima, sobre todas las cosas. Teníamos siempre deportes que hacer y muchas veces se veía torneo y se veía un poquito una amenaza de lluvia. Se tenía que postergar, se tenía que dejar de lado. Y eso muchas veces dolía un poco porque no podíamos nosotros hacerle entender a los jugadores que eso a veces escapaba de nuestras manos. O que también la gente que venía a visitarnos no podían continuar con el deporte al cual vinieron a ver. Situaciones que se han dado siempre en nuestro municipio y siempre se ha caracterizado en nuestra ciudad por tener grandes deportistas. Si bien lo hacemos a través del gobierno nacional, tienen una impronta, un sello, tanto de la gobernación de Itapúa como de la municipalidad de Fram. El acompañamiento del diputado Zorroca ha sido fundamental también para que nosotros podamos destinar estos fondos acá en este predio que va a estar a cargo de la municipalidad de Fram. Y que va a permitir realmente a esta gente que también representa al departamento tener un espacio, un lugar en donde realizar sus actividades, ¿verdad? No solamente los de fútbol de salón, handball, básquetbol, en sí, un polideportivo completo que todas las disciplinas se van a poder llevar adelante, aunque, así como dijo el intendente, a veces por más tiempo se suspenden nuestros torneos. Y en realidad la gente de Fram siempre ha representado muy bien, no solamente en el desarrollo económico, sino deportivamente también al departamento de Itapúa. Ellos se merecen tener un polideportivo de estas características. Una inversión importante. Sí, en realidad hablamos siempre de la primera etapa porque sabemos que seguramente después van a venir también otras necesidades que vamos a ir tratando de complementar, pero ya no van a ser de la misma cantidad que hoy se invierte acá, ¿verdad? La construcción de la primera etapa del Polideportivo Municipal del Distrito de Fram insumirá para la gobernación de Itapúa una inversión de 1.524.475.960 guaraníes.